Esta es la primera edición del RecomicFest, una nueva manera de encarar un encuentro para los chicos que tanto les gusta la historieta y todo lo que tenga que ver con literatura fantástica y dibujos animados. ¿Qué balance se hace de este encuentro? Un balance realmente positivo, la gente respondió de manera muy positiva, estuvo lleno de familias y sobre todo de chicos y adolescentes que pasaron por el galpón para encontrarse, para jugar, para divertirse y para conocerse, que es lo más importante y es la esencia de este tipo de encuentros. A ese punto queríamos llegar porque se ha unido precisamente como lo dice el nombre, ¿no? Un poco de fiesta por un lado, pero sin dejar por el otro lado lo que se ha tenido como idea original del RecomicCom y de todo lo que se ha vivido en el transcurso de este tiempo. ¿Es así? Es así, sí, sobre todo porque en este evento, en el RecomicFest queríamos poner el acento en lo que son los cosplays, los disfraces. Así fue como trajimos al actor Javier Paredes para que llame más la atención y sea un atractivo más para este evento en particular, donde estuvieron, hubo más de 10 chicos que se produjeron ellos mismos sus propios disfraces y con eso casi que terminamos el evento, todos muy contentos disfrutando de encontrarse con otros chicos que disfrutan los mismos gustos. Para nosotros es un gusto poder acompañar el trabajo de FICS, el trabajo que viene haciendo desde hace unos años y para la Secretaría de Cultura y Educación de la Ciudad de Reconquista es muy importante poder promover estos espacios de encuentro, en primer lugar porque, bien, el lenguaje del cómic y de la historieta es una forma de promover la lectura, el libro y la lectura y entre, digamos, grupos de todas las edades, ¿no? Nuestros padres y abuelos eran lectores de historietas y está bueno que las generaciones más jóvenes también continúen ese gusto porque, bien, es una manera más de soltar la imaginación y acercarse al mundo de la lectura y del libro. Y, a su vez, nos parece muy importante este espacio en el sentido de que muchas veces se acercan jóvenes y niños con sus padres y está bueno que puedan confluir en el gusto por un lenguaje que es bien dinámico y contemporáneo.